Restaurán La Meta presenta los goles de la Jaiba Brava de esta semana. Camina hacia atrás David Angulo, uno, dos, tres pasos cortos, va a ser de pierna derecha el disparo, ¿qué va a ser de izquierda David Angulo? ¡Gol! ¡Gol! ¡De la Jaiba Brava! ¡Ah! Sangre frío para cobrar, experimentado jugador que ya ha pasado por varias divisiones y ahí está, Juan David Angulo hace el primer tanto de cobro penal para poner en ventaja a la Jaiba Brava, profesor. Claro, claro, la verdad, con mucha maestría lo cobró, tranquilo, como debe de cobrarse un penalty, porque cobrarlo en estas condiciones, en esta situación y en esta gran final no es nada fácil. Así que, felicidades, la verdad que lo hizo muy, muy bien cobrado. Ven y disfruta de tu deporte favorito en nuestras pantallas siguientes. Restaurán La Meta presentó...